¿Qué es la ministra de Comercio Exterior? ¿Qué es la ministra de Comercio Exterior? Muchas gracias, presidente. Estoy muy entusiasmada con este encargo. Vamos a trabajar, trabajar, trabajar por Costa Rica, por todos los sectores, todos los del norte a sur, del este a oeste. Todos los sectores productivos para encadenarlos a las cadenas globales de valor, a insertar a todas las personas en los beneficios del comercio internacional. Con mucho ahínco y mucho amor por Costa Rica. Muchísimas gracias por aceptar esta tarea y muchísimas gracias a ustedes también por escuchar y ser parte de este mensaje tan importante para el país. Gracias, para servirles a todos.